El curso puesto en marcha por Ateia Oltra, entidad para la organización logística, transporte y representación aduanera, ha contado con una duración total de 122 horas entre los meses de enero y mayo y han participado 14 ponentes de primer nivel, la mayoría de ellos personal, inspector y gestor de hacienda en activo. Dada la gran acogida de profesorado y alumnos, se va a convocar una segunda edición en enero del 2019. El presidente de Ateia, Bahía de Algeciras, Raúl Bernal, ha impulsado recientemente la creación de un órgano de trabajo dedicado exclusivamente a la formación, formado por profesionales del sector que contribuyen al impulso de una formación especializada en el sector aduanero de la que hasta ahora adolecía el campo de Gibraltar. Además del curso de preparación de representantes aduaneros, se está trabajando ya en una oferta formativa amplia y dotada de cursos monográficos, charlas, ponencias y talleres prácticos sobre asuntos de interés general para el sector. La oferta formativa de otoño se hará pública próximamente, concretando fechas, plazas disponibles y fórmulas de inscripción.